RCG Noticias Listos los primeros 30 millones de pesos para el proyecto del Metrobús en la región sureste y de un estudio para mejorar la movilidad de personas en Saltillo y su área metropolitana Estamos ahorita por firmar un acuerdo con Manobras para generar una inversión de cerca de 30 millones de pesos de estudio de preinversión para un estudio de movilidad sustentable para toda la zona metropolitana de Saltillo, Ramo Sarispe y Arteaga Posteriormente un proyecto ejecutivo para un sistema de transporte masivo aquí en la zona metropolitana El primer paso para que Saltillo cuente, en el mediano plazo con un sistema de Metrobús similar al del municipio de Torrión ya está en marcha Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Infraestructura, informó que los proyectos ejecutivos tardan algunos años pero lo importante es que ya se empezó a trabajar en ellos Obviamente estos estudios se llevan a lo largo de todo un año, estos proyectos nunca se concretan en un año Todos estos sistemas de transporte a lo largo y ancho del país, la maduración es de 6 a 7 años Saltillo es una ciudad complicada, tenemos que mover cómo llegue la gente de Ramadero a Ramo Sarispe Con imágenes de Sebastián López para RSG informó Eduardo Hernández